¡Suscríbete al canal! Bueno, todo a su tiempo, ¿eh, Gemma? Todo a su tiempo. Vamos a ver una discusión muy surrealista, pero es que a mí las discusiones, cuando no hay violencia física, me gustan, me divierten. No sé por qué. Hombre, en esta discusión no hay violencia, pero tampoco hay ningún tipo de sentido. Vamos a verla. Surrealista, ¿eh? ¿Te enseñas el hijo? ¡Ten cuidadito porque es mi hijo! ¿Te enseñas el hijo? ¡Ah, mi hijo no me la enseñas! ¿Te enseñas el hijo que tienes? Porque yo tengo dos, ¿quién tiene más? Mira, señora. Señora Nora, señora de la religión, me la voy a enseñar, por favor, no me la voy a enseñar. No entiendo nada. No entiendo nada. Le enseñas el hijo porque yo tengo dos que tengo más. Es decir, yo te puedo aconsejar a ti porque tengo más hijos que tú. Pero luego empieza a decir una serie de vocablos que no se entienden. No vocaliza ni una sola palabra de lo que dice. Que dice... Que pensaba que era china o algo así, pero no, no, no. No se entiende nada. Parece que es un idioma, totalmente. Totalmente surrealista. Como surrealistas son también algunas leyes de Murphy, ¿o no? Vamos a ver la ley de Murphy aplicada a la lógica humana. ¿Por qué siempre la tostada cae por el lado de la mermelada? Vamos a ver el motivo. A ver. Aquí tenemos... La mermelada. La primera prueba. Cae. Cae. Como dice la ley de Murphy. Ahora lanza unas zapatillas, caen también de pie. ¿Pero qué haces con la combinación? A ver qué pasa, a ver qué ocurre. Pues la mermelada sigue su curso. La mermelada cae siempre del lado de la mermelada y la zapatilla ha caído. Se separa. ¿Has visto que se separa? Sí, sí. Hay muchas leyes de Murphy que la gente experimenta en redes sociales. Iremos comprobándolas semana tras semana, si te parece. Porque yo soy muy fan de las leyes de Murphy, que no tienen ningún sentido físico, pero no sabes por qué acaban sucediendo. Ocurren totalmente. ¿Qué más tenemos? Cosas que solo verás si viajas a París. Como, por ejemplo, un perro con una baguette en la boca. Claro. Un perro en París, pues, ¿qué va a hacer? Pues ir a comprar el pan, una baguette o un croissant, podría ser. Estos franceses, ¿eh? Están todo el día comiendo pan. Nosotros estuvimos hace poco en París. ¿Y yo los vi? Todo el día. Pero mira el perro. Qué majo. Con su baguette en la boca, cruzando por el vaso de cebra y alguien que estaba por ahí dice, lo voy a grabar porque es surrealista, ¿no? Igual que el siguiente castor, que es exactamente igual que Gemma Palette y un servidor cuando vamos juntos al súper. Nosotros nunca cogemos el carro. Somos tontos. Pensamos, bueno, solo necesitamos un par de cositas y las podremos cargar. ¿Y qué ocurre? Y efectivamente parecemos a este castor. Claro. Acabamos cargando todo en la mano y no sabemos cómo llevarlo en el súper porque no hemos cogido el carro. Hace un par de días, de hecho, llegamos a la caja y yo llegué así y se me cayó un zumo al suelo y todo. Una mujer intentando ayudarme. Pues este castor igual, ¿qué le costaba coger un carrito? Nada. Pues ha ido al súper y no se ha llevado el carro de la compra. Igualito que tú, ¿eh? Igualito que yo en el súper. 20 segundos y estamos de vuelta aquí en Zipi Zabing. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Pues aquí nos visita ya Olga García Benzal, la directora de BCN Clinic. Muy buenas, Olga. Hola, Luis. Y la culpable de que yo sea el nuevo Benjamin Button. Culpable no. Beneficio, ¿no? Ahí, 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 ahí. Oye, luego explicamos el proceso del CO2 que yo me apliqué el otro día, del resurfacing. Lo explicaremos, lo veremos en imágenes, porque es una maravilla. Pero queremos que comentes con nosotros algunos vídeos. ¿Tú tienes a Alexa en casa, Olga? Yo tengo, sí. Por el regalo de mi madre de mi cumpleaños. Alexa, ¿no? Oye, Alexa, tu padre utiliza mucho Alexa. Sí, también, y le pide música. Pero todavía no le he encontrado mucho el truquito, ¿eh? ¿No? Hay veces que la dominan mejor mis hijos que yo. Yo tengo Siri, si ahora digo, oye, Siri, se me puede disparar el móvil y puede pasar cualquier cosa. No lo digas muy alto. Sí, a ver si se va a despertar. Pero hay una señora, la protagonista del siguiente vídeo, que domina mucho a Alexa, ¿o no, Gemma? Esta mujer mantiene una conversación con Alexa un tanto compleja. Vamos a escuchar dicha conversación. Alexa, ¿va a dormir esta noche o no? No, no me oyes, que si va a dormir esta noche o no. Alexa. Te escucho en cuanto oigo la palabra de activación. Pero tienes que dar el nombre y decirle lo que quieras. Oye, Alexa. No lo he entendido. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, te la repito, que si va a dormir esta noche. Me cago en la madre que te parió. Alexa. Alexa, no me acuerdo cómo te llamas, ya me se va a la cara. Pero dile, ¿qué quieres? Alexa. Dime que quiero que me digas si llueve esta noche. Durante la noche se estén en intervalos novosos, con temperaturas de alrededor de 14 grados Celsius. ¿Lueve o no llueve? Alexa. ¿Qué antojos te haces a la goriza? ¿Qué guanta puta? Pues menos mal, qué cojones. Ya tenía mis albienes puesto un húbido en la garganta. Alexa, ¿conoces a Teresa la Pela ya? Perdona. Eso no lo sé. ¿Te conoce todo el mundo? Menos la Alexa. Pues sí, yo digo yo. Muchas gracias a ti. O sea, él me dice que hay que pagar. Paga tú. Eh, pero te ha puesto Jotas. Sí. Si no, la madre... Esta señora es mi ídolo, ¿eh? Es increíble. Esta señora es absolutamente increíble. Es que es mi ídolo. Se enfadaba porque no le hacía caso a lo que quería. Claro, dice. Al final dice, Alexa, me cago en la puta. Suficiente paciencia tenía ya al principio para ser una mujer mayor. Claro. Y es que las señoras mayores con nietos o con hijos funcionan muy bien en redes, sobre todo en TikTok. Fijaros, tienen millones de visualizaciones siempre, ¿no? Bueno, son muy graciosas. Claro. Es que no hay nada más gracioso que una persona mayor. Es espectacular. Pero cuidado con los móviles, ¿eh? Tú tienes hijos jóvenes, pequeñitos, yo también. Tengo hijos, sí, sí. ¿Qué edad tienen tus hijos? Pues de 12 y 14. 12 y 14. Yo tengo un hijo de 10 años. Y la siguiente noticia yo creo que debería tener un poquito más de calado, ¿eh? Creo que la gente debería prestar atención a esta noticia y a esta asociación. Sí, miles de familias se unen para que sus hijos eviten el móvil antes de los 16 años. Un grupo de madres y padres del barrio del Pobla, ¿no?, en Barcelona, han creado un grupo de WhatsApp para tratar de frenar la normalización de comprar un smartphone a los 12 años, coincidiendo con el inicio del instituto y aplazarlo hasta los 16 años. En tan solo un mes, este grupo llamado Pobla Now Adolescencia Libre de Móviles ha llegado al límite de la plataforma, alcanzando los 1.024 miembros. Por este motivo, las familias han abierto otro grupo en Telegram al que invitan a añadirse a otras familias. Aquí abriríamos el debate, ¿no? ¿A qué edad deberían tener los niños su primer móvil, smartphone? Es que aparte no lo utilizan bien. Se utiliza muchas veces para hacer mumuin, para acosar a otras personas. Están todo el día enganchados. Les quitas el móvil a última hora y se cabrean. Y se enfadan. Se vuelven locos. Es una adicción. Se vuelven locos. Sí, totalmente. Es como un síndrome de abstinencia cuando no lo tienen. Y luego cuando se los quitas realmente están un rato y luego están de otra forma. Están más activos, más colaboradores, más habladores. Parecen simpáticos. Parecen simpáticos. Comen lentamente. ¿Y tú, Olga, cómo lo gestionas con tus hijos? Es difícil, ¿eh? Es muy complicado porque a la edad de mis hijos, bueno, ya todos los compañeros tienen móvil. Entonces, estos nuevos chats que se han creado para nosotros ya es tarde. Claro. Porque ahora lo que no puedes hacer es quitarlo. Lo que sí que intento poner muchos límites. Pues en el coche no hay móvil. Yo lo siento, pero no soy un taxista. O sea, que me dedico este rato a vosotros porque quiero compartirlo. En la cena, en la comida. En la cena, en la comida, cuando están estudiando. Pero es muy difícil. Y a la que les das esto, se toman esto, ¿eh? Claro, claro. O sea, a la que ya te has relajado un momento, rápido, de repente, dices, ostras, ¿en qué momento he vuelto a perder el poder o la...? Porque es adictivo. Es adictivo. Es que lo ha hecho Olga. Claro, ¿cuánto utilizas tú al móvil al día, Gemma? Muchísimo. Claro, os dedicáis a la comunicación y tal, pero es que es una exageración, es que estamos constantemente, a veces te tienes que obligar. Es que llevamos una semana que utilizamos mucho menos el móvil, en las cenas lo aparcamos, por la noche lo dejamos aparcado y miramos una serie sin el móvil, estamos mucho más tranquilos. Pero lo mismo, al ver normas, límites, es lo mismo que le tenemos que poner a los pequeños. Olga va bien encaminada, porque a mí me da realmente apuro mirar las horas en las que yo dedico el uso del teléfono, porque el móvil te lo dice. Hoy has dedicado tantas horas a Instagram, a WhatsApp, y yo no lo voy a mirar, porque me voy a asustar. No, o lo que hay que hacer es cambiar el hábito y conseguir que los niños también lo cambien. Y me parece muy bien. Si todos no pueden tener el móvil hasta los 16, no podrás decir, es que mi amigo lo tiene, porque la ley te lo va a impedir. Pero nosotros ya llegamos tarde, Salbert. Nosotros ahora ya están. Lo único que es poner las normas y los límites. El problema es controlar dónde se meten, con quién hablan. O sea, ese es el problema. Yo creo que ha evolucionado tan rápido que los que no tenemos una educación de cómo tenemos que hacerlo servir para dar las instrucciones somos nosotros. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Ahora os explico cómo Olga García Benzal, en BCN Click, con el resurfacing, han hecho este pequeño milagro conmigo. Yo creo que es un pequeño milagro. Estoy muy contento. Pero debo deciros que Condis siempre está apoyando este programa, patrocinando este programa. Y que nosotros podemos ir a un Condis, sí. Podemos ir a la pescadería, a la carnicería, a comprar productos como los cremitas de Dabuten, que nos gustan tanto, o los mitos de Deca, que sí. Bueno, lo que sea. Cualquier producto que tengan en Condis nos va a encantar. Pero también podemos hacer la compra en casa. Claro. Eso es una maravilla. Ahora hacer la compra con condisline.com es más fácil que nunca porque puedes hacer la compra cuando quieras y donde quieras. Desde tu casa, desde el sofá de tu casa, cómodamente. Aquí está la clave. Condisline.com, si te suscribes a Condisline Prime, pues tienes descuentos en miles de productos. Es que merece mucho la pena. Y envíos gratis también. Y envíos gratis. Exitazo la campaña de payapupas. Bueno, se vendieron un montón de mallas de cebollas que hacen reír y los payapupas podrán ir a los hospitales a hacer reír a los enfermitos. O sea que una maravilla lo bien que trata Condis siempre este tipo de campañas. Oiga, hablábamos del tratamiento que yo me hice, el tratamiento CO2 de resurfacing. Yo llegué, oye, al final, ¿por qué vamos a esconder las cosas? A mí me gusta, pues, yo trabajo en la televisión, me gusta tener una cara cuanto mejor. Que se vea saludable. Saludable. Bueno, pues el resurfacing es un tratamiento con el que a través del láser CO2 fraccionado se consigue una renovación de toda la piel para dar paso a piel más rejuvenecida, que era el caso del Albert. Sí, aquí es cuando llegué. Así es como cuando llegaste. Entonces, bueno, Albert, está muy bien, mantienes una buena estructura facial, con lo cual lo que pretendíamos con el tratamiento era mejorar el tejido dérmico. Vale. Entonces, después de hacer la valoración con el equipo médico, decidimos de hacer el resurfacing, que lo que hace este láser... Esto es un láser, ¿verdad esto? Bueno, aquí combinamos dos tratamientos. Por un lado, ahora estamos con el escáner haciendo el resurfacing, que lo que hace es fraccionar el haz de luz que se emite a través de la aparatología, se fracciona en puntos localizados de la dermis y genera unas microtonelizaciones que generan un calor en la zona en concreto y se va difundiendo en todo el tejido que vamos abarcando. Y provoca una vaporización desde la epidermis a dermis, de tal manera que da paso a una nueva piel, ¿vale? Al mismo tiempo, hemos visto otro cabezal, que es el que tiene ahora el doctor en la mano, con el que, además, se te eliminó una lesión cutánea, que ya no hay ni rastro. Mira, aquí tenía una. Ni rastro. Aquí tenía una. No sé si me puede enfocar la cámara, pero yo aquí tenía una verruguita, aquí, aquí, justo aquí, en la nariz. Y no ha quedado nada de cicatriz. Nada. Nada de cicatriz. Esta es la ventaja del láser CO2. El láser. O sea, que lo que ha hecho es eliminar todo ese tejido, porque al final es una proliferación celular, una lesión cutánea. Fíjate, lo tenía aquí. Ya no hay. Ya no se ve nada. Y aparte la piel te ha rejuvenecido casi un día. Mira, mira qué brillo. Mira qué brillo la piel. Las arrugas finas. No hay arrugas. No hay arrugas. Es que no hay arrugas en ningún lado. O sea, es de verdad, no es un milagro. Esto lo podéis hacer cualquiera. Es el láser CO2. Ahora veréis, porque el primer día, claro, como es una quemadura controlada, no sé si me puede ver el primer día. El primer día saliste muy enrojecido. Claro. Al día siguiente esos puntitos de la fracción del láser estaban un poquito más oscurecidos y son los puntos que fuiste epitelizando. Es el primer día, que nadie se asuste, porque te pica un poquito, como si te hubiera dado el sol mucho. Se produce una inflamación en la zona, puesto que el tejido se pone en marcha para provocar esta regeneración, que al final, por eso, lo que estás haciendo es una activación celular. Pero mira los cinco días, cómo estaba. Esto era el primer día. Este era yo el primer día, Gemma. Pero mírate ahora a los cinco días, cómo quedas. Mírate a los cinco días. Entonces, en este periodo, ¿qué es lo que tuviste que hacer, Albert? Pues poner crema. Poner crema regeneradora. Mira, cinco días. Mira, ya. Vaya cambiazo, ¿eh? A los cinco días. Y aquí ya te había saltado la piel, ¿no? Sí. Y ya ibas viendo cómo te iba saltando la piel. Con la crema te va saltando la piel. Si es que no es indoloro. Es indoloro. Tú haces vida normal. Ya ha bajado la inflamación, ya has cambiado la piel. Lo único que ahora la piel hay que hidratarla mucho, porque de verdad que te pedía mucha nutrición. Mucha crema. Sí, sí. Y protegerla del sol, porque esta piel nos queda un tiempo un poquito más sensible. Pero bueno, es un tratamiento de rejuvenecimiento en el que se puede combinar con otros tratamientos, como de reposición de volúmenes o de atenuación de arrugas, ¿no? Como podría ser, pues, si hace falta reponer el pómulo, todo lo que es el ángulo mandibular, que no ha sido tu caso, porque en tu caso solo necesitábamos reposicionar y mejorar esta calidad de la piel, pero que es un tratamiento que se puede combinar con muchos otros tratamientos y que al final te da un resultado, pues... En BCN Clinic, BCN Clinic. Apuntadlo, porque yo lo he mostrado porque yo no me voy a esconder. Me siento muy contento, muy orgulloso de cómo estoy, pero, oye, al final la cara es el espejo del álbum. Y fue rápido, Albert. Muy rápido. Porque al final estuviste más con la crema anestésica que luego realmente el doctor haciéndote... Media hora. Y si te haces cosas para estar mejor, ¿por qué no decirlo también, no? Porque hay gente que dice, como, es humo un tabú y me he operado, me he hecho un tratamiento, pero es que... Y quitar miedo, ¿no? Porque al final Albert ha mostrado, ¿no?, de cómo ha sido en el momento y cómo ha sido el inmediatamente post y de cómo ha ido evolucionando, porque tú estuviste colgando de cómo iba cada día. Yo lo iba colgando en Instagram, porque es que me parece que es maravilloso este tratamiento y que cualquiera lo podéis hacer, que no es una operación quirúrgica, que está muy bien. BCN Clinic. Buscad, muy fácil, BCN Clinic. Yo me lo he hecho, ya habéis visto los resultados. Aquí están, no hace falta decir nada más, como diría aquel. BCN Clinic, Olga García Benzal. Seguimos con más vídeos, Olga, y hemos de hablar también de Garlic Solutions, porque si queréis ahorrar en el próximo recibo de la luz y del gas, en un 10 y un 30%, oye, cogeis el móvil, hacéis una foto del último recibito de la luz y del gas, ¿eh? Bueno, no anda que no gastéis en aparatología, ¿eh? Pues imagínate, si lo envías a info arroba garlicsolutions.com, te hacen el estudio gratis, porque trabajan con más de 20 compañías distintas del sector, tal vez si sois una empresa, y te van a decir, invierte en esta o en esta otra, que te lo hacen gratis el estudio. Info arroba garlicsolutions.com. Y en el próximo recibo, como ellos te han hecho todas las gestiones, ya pagas entre un 10 y un 30% menos. En nada estamos con Mercedes Rivas y Pares Abogados, porque queremos saber quién se debe quedar una propina, es un tema muy interesante. Si tú das una propina a un camarero, ¿quién se la queda? ¿El camarero o el propietario? ¿Pueden obligar el propietario a quien se la quede? Le preguntaremos esto a Mercedes Rivas, que teníamos en la consulta. Pero también vamos a ver una pareja de ancianos adorables, el vídeo número 11. Sí, son una pareja de ancianos muy adorables y de hecho a mí, a su edad, me gustaría llegar tan enamorada con mi pareja. Mirad qué caricias y qué mimos se dan mutuamente. Están ahí al fondo, en una terraza, y el señor le quiere dar un poco de la pasta que tiene, del cruzán, y juega con ella. Bueno, es que son muy adorables esta pareja. Es encantador poder vivir esta vida. Y también a ti te gusta mucho el diseño, pero un piso pequeño no quiere decir que no sea un piso bonito o un piso agradable o confortable. Vamos a ver un ejemplo, un súper mini piso, como hacen unas cosas ahora mismo. Se puede aprovechar, de hecho, un espacio pequeño como este que veremos, de forma pues mucho más útil. Es un espacio pequeñísimo, pero le añades una escalera, unas luces, las luces hacen mucho. Me parece fenomenal. Hombre, este es el trabajo de los interioristas, que en espacios reducidos son capaces de obrar resultados tan magníficos como este. Fíjate, la cama ahí arriba, tienes incluso un espacio youtuber. Sí, sí. Claro, fíjate, colocas la cama arriba y tienes toda una sala debajo. Aprovechas las alturas. Bueno, tu padre, que es constructor, sabe mucho de eso, pero yo, que soy un desastre, mira, una cosa tan pequeñita y mira qué confortable puede ser. Me parece fenomenal. Dar de comer a un gato puede ser un peligro mortal. La gente dice, ¿por qué le temes tanto a los gatos? Pues ahora veréis por qué. Es que intentas darle de comer a un gato y te va a pasar esto. Luego dirá, Gemma, que son adorables. Pues no. Mira, tú le ofreces comida, Gemma. Sí. Mi madre, de hecho, cada día le pone comida a los gatos. Es que da miedo. Parece un tigre. Pero claro, si le da de comer carne cruda. Qué miedo, me da repelús, me da repelús este gato. Bueno, voy a hablar con Mercedes Rivas del tema de las propinas. Pues aquí estamos con Mercedes Rivas de Parques Abogados. Muy buenas, Mercedes. Mercedes, estamos cansados de ver vídeos en este programa de propinas, de camareros, de gente que se enfada por la propina, de gente que no quiere dejarla, de países donde es obligatoria. En fin, la propina. Cuando la has dejado y se la has dado a un camarero, ¿se la puede quedar el propietario? Porque este es un debate que yo tengo con varios amigos que trabajan en la hostelería. Pues sobre todo, dejar propina en España no es obligatorio. Vale. Eso sí, la verdad es que es muy común. Normalmente se deja entre un 10% o un 15%. Vale, ¿qué pasa cuando la propina se la queda al jefe? Mal, fatal, no es del jefe la propina. La propina es para el servicio. Claro. El caso es, ¿cómo lo ve la ley? La ley que nos dice, es salario, porque claro, no es un importe que me dé el empresario, sino es que me lo dé el cliente directamente. Por tanto, no se trata directamente como salario, sino que se trata como una percepción extrasalarial. Con lo cual, sí que debería de contar el IRPF. No hay nada pactado, es decir, no hay ninguna obligación ni de darla ni de... Porque muchas veces dicen, no, pues esto es un servicio donde han venido unas personas que han dejado 50 dólares de propina. Vale, ¿qué se la queda al camarero? Porque el cocinero también tiene parte de ese trabajo. Claro, ¿cómo se reparte? Bueno. Claro, no hay ley escrita. Con lo cual, lo que recomendamos desde Parks Abogados es que cuando llegues a una empresa en la que habitualmente se dejan propinas, que lleguéis a un acuerdo. Porque eso es lo que va a prevalecer entre vosotros. Si no, se pueden dar situaciones injustas que creen un mal ambiente laboral. ¿Y eso lo tienen que decidir entre los trabajadores? ¿O el jefe puede decir, como es un acuerdo no escrito, decir, mira, una parte para ti, una parte para el cocinero, una parte para mí? ¿Esto lo tienen que decidir en consenso? ¿O puede ser el propietario el que decida cómo repartir esas propinas? Pues como no hay ley escrita, puede ser el propietario. Pero evidentemente no hay nada escrito, pero sí que hay escrito en los principios del derecho. Y de los principios del derecho dice que debe ser equitivo, proporcional y de común acuerdo. No debería de ser una imposición. Todo es negociable en un contrato de trabajo, pero también está la parte de la empresa que nos dice que pueden elegir esas pequeñas cosas que se pueden elegir. Por lo tanto, ¿qué me dice la intuición? La intuición sería de común acuerdo entre trabajadores y propietario. En caso de que el empresario no llegue a un acuerdo, pues debe ser la condición que más favorezca al trabajador y lo que haría la ley. Eso es muy importante. Si estáis trabajando en la hostelería, que hay mucha gente que nos estará viendo, y estáis en una situación injusta, porque el propietario os está quedando todas las propinas cuando os las están dando a vosotros, que sepáis que podéis llamar a pares abogados y se puede recurrir. Y evidentemente habría que declarar una parte de IRPF, pero bueno, es parte del salario. Lo mismo si estás en una gasolinera, que a mí es una de las cosas ahora mismo que más agradezco en el mundo. Que una persona me ponga la gasolina y no me vaya de la gasolinera con olor a gasolina en la mano, que es horrible. Pues yo a esa persona siempre le voy a dar una propina. Y entiendo que será para esa persona que me ha puesto la gasolina, no para el propietario de la gasolinera. Totalmente, porque tú pagas, es como un regalo que tú le quieres hacer a la persona que te atiende o al equipo de atención. Pues a lo mejor esa persona te ha atendido muy bien porque la otra persona estaba cubriendo su puesto, etc. Sí, sí. Y yo tengo una teoría muy rápida sobre las propinas. Es decir, es verdad que mentalmente calculas un 10% de lo que te ha costado. Pero bueno, a lo mejor en un restaurante más barato o en un bar, el camarero cobra menos que en un restaurante caro. Y por lo tanto, si te ha atendido muy bien, si te ha buscado un hueco, una silla, al final se ha ganado esa propina. Y no tiene por qué ser un 10%. A lo mejor a esa persona me apetece darle 20 euros y al restaurante caro me apetece darle 5, porque realmente no ha hecho nada por ti. Pero el del restaurante barato o el del bar barato, a lo mejor te ha conseguido en esa terracita la silla en el sol. Bueno, pues se merece una propina, claro que sí. Y no un 10% lo que te dé la gana. Y de hecho yo muchas veces cuando voy a sitios donde me atienden muy bien y quiero dejar propinas, siempre les pregunto, ¿va a ser para ti o va a ser para tu jefe? Yo también, yo también lo hago. Y ahora me lo hago y lo diferencio, si es para el jefe que le den por saco. En fin, Mercedes Rivas, muchísimas gracias. Parks Abogados, una auténtica crack, la mejor abogada de Cataluña. Si tienes un problema, Mercedes Rivas y Parks Abogados. Gracias Mercedes. Gracias a vosotros, que vaya bien. Qué tranquilidad siempre con Mercedes Rivas y qué tranquilidad nos dan las cinco letras de la aseguradora FIAC. Siempre la tarjeta de Medi FIAC en el bolsillo. Por si nos pasa algo, queréis ir tranquilos, seguros por la vida, cinco letras FIAC. Bueno, y antes de acabar este programa, decir que Bertinos Bornes, imagen de Repara tu Deuda. La gente que tenga problemas con las deudas, que no se preocupe porque existe la ley de la segunda oportunidad. No hablo de los jetas, la gente que tiene problemas de verdad. Puedes quedar a cero deudas de por vida y poder vivir, pero vete con los líderes, con los números uno, con Repara tu Deuda. Ahora podemos ayudarte a intentar cancelar tu deuda. Con la ley de la segunda oportunidad. Reparatudeuda.es Sí, sí, Reparatudeuda.es Con una llamada al 900 831 652 Entrando en Reparatudeuda.es o en nuestra app. Reparatudeuda.es Y si queremos perder siete kilos en tres semanas, existe el plan 23 de Clinitec. Sí, son solo tres semanitas la primera semana. La primera semana sigues comiendo, no son batidos. La primera semana tienes que tomar los sobres de piña, que son drenantes, eliminas toxinas. La segunda semana los sobres de naranja, que tienen fibra y prebióticos. Y la última y tercera semana las cápsulas captagrasas, que son saciantes y pierdes de cuatro a siete kilos con el plan 1, 2, 3. No son batidos, sigues comiendo. 6,50, 51, 52, 53. 6,50, 51, 52, 53. Chao, chao. Hemos acabado. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.